El general es originario de la muertilla México El general es Lleando a mi tierra, extraño a mi gente Padres y hermanos cuando los ven Todos mis amigos, el sol de su parte Espero algún día volverlos a ver No me da vuestrilla, lo digo de frente, el tiempo es hermoso donde yo me dié. Porque está muy lejos, también lo he extrañado, que bello tu recuerdo de una tarde de fe. Porque está muy lejos, también lo he extrañado, que bello tu recuerdo de una tarde de fe. Porque está muy lejos, también lo he traído de una tarde de fe. Y el suco de acá, hasta Guadalupe, iba yo a parar. Enero y diciembre, el once y el doce, a nuestra patrona venimos a ver. Una mañanita a la virgencita, y conamos todos al amanecer. No olviden paisanos, norte de California, ni China, Wisconsin, o el mayor también. Washington y Texas, ponemos la vida, que a nuestra tierra tenemos que volver. A la virgencita, y conamos todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Esperemos que algún día vuelvan a su tierra, pariente de San Bernardino, California. ¡Eso! 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 ¡Eso!